He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas fuerzas que necesité Pero de que valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Más fuerte que no puede matar A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo El rey conocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía Confía con tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Confía con tu corazón Confía con tu corazón Espíritu, oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí, aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor, que tu palabra viva en mí, mi Dios, te necesito. Mi Dios, a ti me rindo. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Que tu presencia viva en mí. Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Que tu palabra viva en mí, mi Dios. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Mi Dios, te necesito. Te necesito. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Mi Dios, mi Dios, te necesito. Te necesito. Yo necesito. Yo necesito. Mi Dios. Mi Dios. A ti me rindo. Solo a ti. Yo me rindo. Te necesito. 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 Te necesito Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste y me mostraste amor Cuando todo intenté y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Tu mano se extendió Y me invitó a seguir 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 Por eso lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquier del alma Jesús Jesús, tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor, exagerado amor Por mí, tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor, exagerado amor Por mí En la herida de tus manos Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Hay salvación Y se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay salvación Y se siente la presencia del Señor Y se siente la presencia del Señor Y se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Hay salvación Hay salvación Y se siente la presencia del Señor Y se siente la presencia del Señor Y se siente la presencia del Señor Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas manuales Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú Justamente tú De mente Por creer que aún existen los milagros Perdón a toda cuesta Aún cuando la herida fue violenta Y dejar que no existen los milagros Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Te mente Te mente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería un amor de violencia A cambio de negar mi fe El hombre El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver? Júzgame tú Júzgame tú Tú que estás allí Yo te conozco bien Sé tus logros, tus tristezas Lo que escondes en tu ser Tú que estás allí Yo te conozco bien Sé que llamas, sé que buscas Sé que tienes sed Preguntas ¿Quién soy yo? Yo soy aquel que te amo Y he venido hoy por ti Si me quieres, ya estoy bien Porque te amo Morí en esa luz Porque te amo Con sangre yo pagué Porque te amo No volvería a ser Porque te amo Y te amaré Cuando tú Cuando tú naciste Yo estaba junto a ti Más cuando creciste Te alejaste tú de mí Ni un día se va Ni un día se va Aunque no piense en ti Y mi mayor anhelo Es que vuelvas a mí Preguntas Preguntas ¿Quién soy yo? Yo soy aquel Que te amo Y he venido hoy por ti Si me quieres recibir Porque te amo Morí en esa luz Porque te amo Con sangre yo pagué Porque te amo No volvería a ser Porque te amo Y te amaré En este corazón Hay tanto sentimiento Y pasión Por ti Ya ves El resultado De lo que haces Me provoca Hoy cantarte Así Tu luz tan bella Entró a mi corazón Me iluminaste Me diste fuerzas Y ahora yo No he dado cuenta Que tu amor Ha llamado mi interior Y me sale por los porros Y ahora solo pido por ti Como agua en el cielo Como agua en el cielo Como la fe en el alimento Yo Me busqué con desesperación Como luz en la mañana Detrás de mi alma Tú Tú El pelo en mi corazón No, 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 no Ahora puedo decir Que los años que viví Fuera de ti No fue vivir No fue vivir Porque ahora que tú estás presente Todo actúa diferente En mí Tú Tu luz tan bella Enroba mi corazón Me iluminaste Me iluminaste Me diste fuerzas Y ahora yo Me he dado cuenta Que tu amor Ha llenado mi interior Y me sale por los porros Y ahora solo pido por ti Como agua en el desierto Como la fe en el alimento Yo Me busqué con desesperación Como luz en la mañana Detrás de mi alma Tú El pelo en mi corazón Con agua en el desierto Como la fe en el alimento Yo Me busqué con desesperación Con luz en la mañana Detrás de mi alma Tú El pelo en mi corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Amén. Con el corazón adorado, todo lo que soy lo debo a ti. Todo lo que adoro, eres tú. Dios me entregó a ti, me entregó el corazón. Y vido para ti, cada paso que doy, en ti mi corazón, me entregó a ti, Señor. Dios me entregó a ti, me entregó a ti, me entregó a ti. Dios me entregó a ti, me entregó a ti, me entregó a ti. Todo lo que adoro, eres tú, solo tú. Dios me entregó a ti, me entregó el corazón. Y vido para ti, cada paso que doy, en ti mi corazón, me entregó a ti. Señor, Dios me entregó a ti, me entregó el corazón. Y vido para ti, cada paso que doy, en ti mi corazón. Me entregó a ti, Señor. Dios me entregó a ti, me entregó el corazón. Y vido para ti, cada paso que doy, en ti mi corazón. Señor, Dios me entregó el 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 corazón. Música Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y trae renuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un león Pon tu ángel alrededor De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y salida Mi casa y yo Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Llenando cada corazón Y trae renuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Espíritu de Dios Llena Toca Esta casa es tuya Mi familia es tuya Jesús 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 Sobre la fuerza de todo Rey Sobre natura y toda creación Aún más sabio que todo humano aquí Fuiste antes de la creación Sobre el reino y yo no os vi Y maravillas aún sin descubrir Sin descubrir Sobre riqueza, tesoro terrenal Nada es imposible para ti Al morir solo en esa cruz Veniste a mí, razón para vivir Siendo tú el hijo del rey Y moriste así, pésame en mí Más que en ti Sobre la fuerza de todo Rey Sobre natura y toda creación Amás a Dios que todo humano aquí Fuiste antes de la creación Y sobre reinos y tronos mil Y maravillas aún sin descubrir Descubrir Sobre riqueza, tesoro terrenal Nada es imposible para ti Al morir solo en esa cruz Veniste a mí, razón para vivir Siendo tú el hijo del rey Moriste así, moriste así Moriste así, moriste así Y solo en mí, más que en ti Al morir solo en esa cruz Al morir solo en esa cruz Al morir solo en esa cruz Veniste a mí, razón para vivir Siendo tú el hijo del rey Moriste así, pensando en mí, más que en ti Siendo tú el hijo del rey Moriste así, pensando en mí Más que en ti Más que en ti Más que en ti Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace tiempo Pero al final del túnel sé que me usará Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Cierro mis ojos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Lo que pasa Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que me usará Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Y me alumbrará Y me alumbrará Ese es mi destino Ese es mi destino Y me puede quitar mi destino Mi destino Mi destino Nadie puede Robar mi esperanza Nadie 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 Oh yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Esclavo eras en Egipto Cuando yo te encontré No tenías esperanza Y así yo te tomé Te enseñé un nuevo destino Por la mano de Moisés Puse alas en tus sueños Mi gloria te mostré Libertaré A Israel Y solo por mi espíritu Y solo por amor Libertaré Libertaré A Israel Y la historia se repite Pues a ti yo te escogí Esclavo del pecado Yo morí por ti Yo morí por ti Soy el camino La vida y la verdad Si tú quieres Si tú quieres ser libre Si tú quieres ser libre A Israel A Israel Y solo por mi espíritu Y solo por amor Libertaré 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 A Israel A Israel A Israel Solo por mi espíritu Y solo por amor Libertaré Libertaré A Israel A Israel A Israel Solo por mi espíritu Y solo por amor Libertaré Yo me lloré 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 Hey, hey, hey Creeré, creeré, creeré Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, creeré Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, creeré, oh, creeré Y las palabras que vendrán, intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte No te crees No te crees No te crees No te crees Yo creeré, yo creeré Yo creeré, yo creeré Que al final todo el sol rapearé Yo lo sé, yo lo sé Yo creeré, yo creeré Porque Dios es el que queda con la fuerza Confía, confía, confía Confía, confía, confía Canta conmigo así Sé que Dios fuerte saldrá Sé que llegará Yo creeré, yo creeré Sé, 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 sé Yo creeré Yo creeré Yo creeré Antes de que yo naciera Él por mí nació Antes de que yo pensara Él por mí nació Y en el vientre de mi madre Me formó Con sus manos me dio vida Toda por amor No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que yo te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras Antes de que yo sufriera Él por mí sufrió Antes de que yo llorara Él por mí lloró Y mis pecados En la cruz Él perdonó Al sufrir Él perdonó Todo por amor No tengo palabras No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Para decirte Que yo te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras Soy todo lo que seré Yo te lo debo a ti Mi Señor Y ahora por tu amor Aquí estoy No tengo palabras No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras No tengo palabras Para decirte Lo que se siente No tengo palabras No tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que yo te amo con todas mis fuerzas O te lo debo a ti No tengo palabras No agradecerte No tengo palabras O te lo debo a ti Para decirte Lo que se siente No tengo palabras Para decirte que yo te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras No tengo, no tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras